Te vi pasar con tu carita, la que la ajuste Rubí, sonrisa bien brillante, te seguí Lo sé, el instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tranquila para conversar Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar La rula que sonaba incitaba a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo, pegaditos los dos Te dije al oído, me gustas y quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertar, abrir sus compras y notar en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiere y que me quiere Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor a primera vista